La gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé que montaron Dancing at the ghetto At the ghetto RG in the ghetto At the ghetto Dancing at the ghetto At the ghetto